Una comunicación importante, desde Moscú está allí la asesora del Presidente de la Nación que está a cargo junto con Carla Bisotti y la Ministra de Salud de las negociaciones para la compra y adquisición de vacunas contra el coronavirus. Es Cecilia Nicolini que ya ha viajado en otras oportunidades a Rusia. ¿Qué tal Cecilia? Buen día. Hola, ¿qué tal María? Buen día. Bueno, ayer estuvieron acompañando el anuncio que se hizo acá en la Argentina bastante impactante o auspicioso, por lo menos, respecto de la posibilidad que el laboratorio Richmond fraccione la Sputnik en Argentina. Sí, así es. Es una noticia muy positiva, pero una noticia que venimos trabajando hace algunos meses y que también todavía requiere seguir trabajando por los próximos meses, pero tener la posibilidad en Argentina de sumar una vacuna más que se puede empezar a producir y que podamos contar con ella no solamente para vacunar a la Argentina, sino también eventualmente para poder cooperar en la vacunación de la región. Es una noticia muy importante. Pero la producción sería eventualmente a partir del año que viene y hay que fabricar, digamos, toda una planta. Lo que viene antes es, digamos, el envasado en Argentina. Sí, exacto. Es parte, digamos, de la producción. De alguna manera podríamos pensar que empezamos la producción por el final, en este caso, para poder avanzar rápidamente y poder contar con estas vacunas en Argentina. Lo que se hizo es poner a disposición y poner a punto una planta que pueda hacer el filtrado y el envasado de las dosis a partir del principio activo a granel que seguiría viniendo desde Rusia mientras se avanza en la construcción de esta planta para que también eventualmente la Argentina pueda producir, hacer la fermentación, método de desarrollo celular y demás de la vacuna Sputnik V y ya a partir del año que viene también poder contar con el ciclo completo de la producción de vacunas en la Argentina. O sea, este año vendría el principio activo a granel y se haría el filtrado y el envasado en estas plantas del laboratorio Richmond en Argentina y de esas dosis, digamos, que se filtren y se envasen acá, que tengo entendido por lo que me dijeron fuentes de la empresa, sería algo más de un millón al mes. ¿Todas esas serían para la Argentina? Bueno, digamos que son dos cuestiones diferentes. Las capacidades de producción de Richmond, el objetivo por lo general es que se empieza a escalar, ¿no es cierto? Porque es un proceso que requiere ir ajustándolos, ir haciendo los más eficientes y también ir pasando el control de calidad de acuerdo a los estándares de Gamaleya. En principio, si los lotes que se enviaron para analizar pasan el control de calidad, se empezarían haciendo el filtrado y el envasado de al menos un millón de dosis. El objetivo fue alcanzar la capacidad máxima de la planta, que pueda llegar a un poco más de 5 millones de dosis al mes, pero eso se va a ir incrementando semana a semana o mes a mes. O sea, arrancar con un millón de dosis en junio, por ejemplo, o... Perdón. Sí, sí. Si los tiempos son, digamos, hay que ser muy claros, ¿no? Ahora se enviaron este lote que se produjo, tres lotes consecutivos de componente uno y componente dos, que son 21.000. Parte de ese lote se envía como una muestra a Gamaleya, que lo analizan en la studia durante dos o tres semanas. A partir de ahí, si pasa el control de calidad, ya se enviaría el primer, digamos, contingente de principio activo para formular y envasar al menos un millón de dosis y luego irán llegando más. Si este primer de control de calidad, que muchas veces pasa, que no significa que falle o que sacase, sino que es un proceso que se va ajustando, quizás no alcanza, no reúne las condiciones necesarias, se vuelve a repetir hasta que se consiga esa excelencia, ¿no? Pero si todo sale bien, hasta ahora todos los resultados están andando bastante bien. Esperamos que ya a partir de julio podamos empezar a hacer el embajado, ¿no es cierto? Este es un acuerdo que nosotros venimos acompañando desde el Estado Nacional, pero es un acuerdo entre un privado, que es Richmond, con el Fondo de Invención Directa de Rusia. Y nosotros el contrato no lo tenemos con Richmond, sino que se lo tenemos con el fondo. Evidentemente, el objetivo es que si se producen en tiempo y forma, y todavía quedan pendientes los dosis de entregar de nuestro contrato con el Fondo de Invención Directa de Rusia, la Argentina va a tener prioridad para poder acceder a estas dosis. Claro. Ahora, estamos charlando con Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación. Ella está en Moscú, está a cargo de las negociaciones con el tema de la vacuna. La pregunta que uno se hace, inevitablemente, si algo parecido no se podría hacer con la vacuna de AstraZeneca-Oxford, que se está fabricando en la planta de Garín en otro laboratorio. Porque el empresario que está a cargo de ese laboratorio, Hugo Sigman, hizo un hilo en Twitter hace pocos días diciendo que Argentina, que están cumpliendo con mandarle este principio activo a granel a México, pero que el envasado está trabado en México. ¿No podría Argentina envasar acá, el de AstraZeneca? Eventualmente, sí. El tema es que eso es una... Obviamente, hay capacidades en Argentina, pero están todas ocupadas en el sentido de que se producen muchos medicamentos y vacunas y se formula y se envasan. Entonces, no es que fuera capacidad de que mañana podríamos estar envasando. Todo esto también lleva un proceso de adaptación, de control de calidad, de verificación de los procesos, de los estándares, ¿no es cierto? En el caso de la vacuna de AstraZeneca, el acuerdo que la Argentina formó parte... Nosotros tenemos un contrato con AstraZeneca y parte de ese contrato hay diferentes, digamos, proveedores, por llamarlo así, y uno de ellos es Maxine, que produce el principio activo, ¿no?, o antígeno que se envía a México. Ese es el acuerdo y además formó parte de un acuerdo también con la Fundación Slim y con México, que financiaron también todo ese proyecto para que no solamente México y Argentina, sino toda la región pudiera acceder de manera equitativa a las vacunas. Ahora el proceso, si bien tuvo algunas demoras, fue una cuestión de insumos en el filtrado, y ahora está en proceso de control de calidad, esperamos ya en las próximas semanas poder tener alguna confirmación y empezar a recibir las dosis. Pero eso viene súper demorable. Tiene que tomar el dueño de las vacunas, que es AstraZeneca, ¿no es cierto?, y que nosotros en ese caso también estamos acompañando y buscando alternativas para poder solucionar los problemas que se están enfrentando. Pero Europa, por ejemplo, y Estados Unidos también declararon que ciertos insumos críticos, de hecho Europa a ciertos laboratorios les prohibió las exportaciones hasta tanto no cumplieran con las ventas comprometidas con Europa, o sea, Argentina no pasa nada con relación a estar mandando principios activos a México que después no vuelven. Claro, la cuestión es que el principio activo no es la vacuna, ¿no es cierto?, o sea, la vacuna tiene todo un proceso que luego hay que seguir y que recién ahora, en el caso de Richmond, que adaptó ciertas plantas y hizo todo un trabajo previo para poder empezar a hacer el embajado en Argentina, fue un trabajo que se tuvo que hacer. Eventualmente, en las próximas semanas o meses, si se siguen teniendo dificultades para hacer el embajado en México, desde ya que buscaremos todas las condiciones posibles y si Argentina puede también disponer de un espacio para hacer también este proceso, estoy segura que AstraZeneca y con nuestro apoyo buscaremos esta opción, por eso es una decisión de AstraZeneca y obviamente quedarnos con el antígeno no significa que vamos a tener vacunas, es un poco más complejo que eso. Y con relación a Pfizer, ¿es una causa perdida la de Pfizer para Argentina, digamos, habiendo tenido en algún momento la posibilidad de tener prioritariamente acceso a un contrato dado que el principal experimento se hizo en el hospital militar? No, por supuesto que no, las negociaciones por lo general a veces tienen unos parates pero luego continúan, se buscan nuevos mecanismos para poder acercar posiciones y en todo caso crear valor que es el objetivo de la negociación y que las partes puedan consensuarlo. Con Pfizer seguimos en diálogo, tenemos un diálogo abierto, estamos viendo las opciones también, se tienen que ver no solamente en los contratos, uno busca además de garantizar que sean vacunas seguras y eficaces, que en el caso de Pfizer no hay ninguna duda, también que sea un contrato que podamos aceptar las cláusulas de ambas partes y que luego también puedan entregar vacunas en tiempo y forma. Así que se sigue delegando con Pfizer como con muchos otros laboratorios que también próximamente y si llegamos a un acuerdo esperamos también empezar a recibir dosis de otros laboratorios también. Ahora, mayo, ¿qué falta, digamos, la Sinopharm? Porque, digamos, habría que tener una ventana hasta que empiece a llegar por ahí de repente la producción que pueda hacer Richmond acá con lo que le manden en junio, etcétera. Pero, digamos, mayo, ¿qué faltan? ¿2 millones de dosis de la Sinopharm? No sé qué están esperando ahora más rápido. Sí, estos son procesos paralelos que no reemplazan el uno del otro. Nosotros ya seguimos trabajando en la previsión de vacunas y que lleguen dosis a la Argentina lo antes posible. Mucha gente, a veces no es la cara visible y demás, pero mucha gente trabajando para esto. Estamos esperando confirmar el envío de, como bien decías, los 2 millones de dosis que faltan entregar de Sinopharm, que tenemos un contrato con ellos. Estamos trabajando justamente también estos días en que acá en Moscú para poder concretar próximos envíos de la vacuna Sputnik V. Va a seguir llegando a la Argentina mientras avanzamos con esta producción de Richmond, pero que es también en términos paralelos. Estamos trabajando también con el fondo COVAX para poder recibir vacunas próximamente. Esperamos tener, ojalá, buenas noticias también de AstraZeneca en las próximas semanas y comenzar a recibir. Y también, como te decía, estamos trabajando con otros laboratorios para eventualmente, también a partir de mayo y junio, poder recibir más dosis de diferentes lugares. Cecilia Nicolini, desde Moscú, ¿están todavía con reuniones con Laboratorio Richmond y el laboratorio Gamaleya? ¿Cómo, perdón? ¿Tienen todavía reuniones pendientes en Moscú? Sí, estuvimos, bueno, el día de ayer estuvimos por la mañana junto con el equipo de Richmond en Gamaleya, trabajando ahí sobre todo con los equipos de los científicos y trabajando en la transparencia de tecnología y en un paso muy importante también es que, a la par que Gamaleya hace el control de calidad de los diferentes lotes, también Richmond desarrolla esas técnicas de control de calidad para que eventualmente lo pueda hacer y también aceleremos esos procesos. Tengo varias reuniones también por delante con el Fondo de Inversión Directiva de Rusia por los próximos envíos. Y sé también que el equipo de científicos y de expertos en producción del laboratorio argentino tienen varias reuniones para avanzar en las cuestiones relacionadas con el registro, con la producción, con la logística y varios temas que hacen la vacuna porque es un proceso de muchísimo trabajo, de mucho intercambio científico, tecnológico, de conocimiento. Y también estamos trabajando mucho con el ministro Gamaleya porque realmente están muy entusiasmados con el plan de vacunación de Argentina, con los diferentes análisis y estudios que se están haciendo de forma de covigilancia, el impacto de la vacunación de la COVID-19 en la población, los resultados que van dando después de la primera dosis, los bajos efectos albergues, en el caso de que haya uno también analizarlos y estudiarlos. Y también una cuestión importante, María, es las nuevas variantes, ¿no es cierto? La nueva ley nos expresaron que ven con mucha preocupación esto, que están trabajando también para incluir o mejorar o robustecer la vacuna. La respuesta inmune, claro, a las nuevas cepas. Claro, a las nuevas variantes. Y nosotros también vamos a colaborar desde nuestro know-how. Argentina en ese campo tiene muchísimos avances científicos, tenemos capacidad también de secuenciar genéticamente las nuevas variantes, lo que está circulando en Argentina. Y compartiendo esta información también hacemos mucho más robusto el desarrollo de la vacuna y el plan de vacunación, no solamente para Rusia, para Argentina, sino también para el resto de los países. Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación en Moscú, con todas estas gestiones. Muchas gracias, Cecilia. Buen día. Gracias, María. Buen día para ustedes también. Hasta luego. Bueno, a ver, dos cosas. Una que este proceso como de fraccionamiento, de cómo lo llamaba ella, filtrado y envasado, el principal lugar del mundo de esto es la India, ¿no?